Hola, ¿cómo están? Oigan, pues nuevamente estoy con la doctora, pediatra, Monserrat Díaz. ¿Cómo estás? Muy bien, Ingrid. Qué bueno. Ella tiene un posgrado en nutrición. Ya habíamos tenido una plática acerca de los alimentos, que es qué alimentos son necesarios y son buenos para el crecimiento de un bebé. Y bueno, de ahí aprendimos un montón, pero luego llega la práctica y entonces es donde nos atoramos muy cañón. Yo subí un video dándole de comer a Martina por primera vez en mis piernas y me llovió. Y yo decía, pero qué onda, qué intenso, qué está pasando. Y luego me di cuenta de que, claro, todo estaba mal. Y era una de las razones por las que Martina no estaba comiendo. Entonces, vamos a ayudarle a las madres, igual que a mí, a entender qué se necesita para que un bebé pueda comer, los horarios, conocer, que a lo mejor no es que se va a, digamos, a llenar, o sea, que primero vamos poco a poco. Con todo eso, si nos puedes ayudar, empecemos desde el principio porque qué show es que un bebé coma. Bueno, muy bien. Pues lo primero que hay que hacer cuando consideramos que un bebé ya está listo para comer es que se evalúe por un pediatra para poder saber que su desarrollo neurológico está listo para poder introducirle los alimentos. Las guías dicen que esto puede ser entre los cuatro meses y medio y los seis meses. Sin embargo, siempre, siempre hay que revisarlo primero. ¿Qué hacemos en esta revisión? Lo pesamos, lo medimos y le medimos el perímetro cefálico, que fue lo que hicimos ahorita con Martina. Porque con base a esto... Perímetro cefálico, o sea, le midieron la cabeza. Exacto. En español. Exacto. Con esto sabemos que ella está sana y que la alimentación que podemos hacer es de un niño sano, de acuerdo a sus requerimientos, totalmente normales. ¿Vale? Después de esta evaluación, el siguiente paso es las recomendaciones a la hora de comer. Sí, ¿no? Que es, número uno, tener una silla que nos dé un adecuado soporte. Ahora se la va a hacer. Entonces vamos a pasar a la parte práctica. Así es. Y los utensilios. Y luego el siguiente punto es, bueno, ¿qué le voy a dar de comer? Y dentro de esto vamos a ir introduciendo los alimentos de uno en uno y cada uno lo vamos a dar por tres días. ¿Por qué los vamos a dar por tres días? Porque durante este periodo lo que logramos es que el bebé conozca el alimento, su sabor, su olor, su textura y lo guarde en su cabecita como un alimento nuevo. Además, su sistema inmunológico que se está desarrollando va a crear lo que se conoce como una tolerancia. Eso significa no rechazar este alimento. O sea, sé que sabemos que, o sea, es uno por uno porque, por ejemplo, yo le doy tres días solamente plátano a mi bebé. Sé que el plátano, palomita, no le hizo alergia. Exacto. No pasó nada. Exacto. Lo puede incluir. Exacto. A los tres días agregamos uno más. Exactamente. Calabaza. Sí. Tres días de calabaza. O sea, no vamos a cambiar todos el mismo día porque tenemos que ir cerciorándonos de que no haga reacción alergia. Exactamente. Y que lo conozca y que lo pruebe y que interactúe con el alimento. Ahora, aquí es súper importante. Actualmente las guías recomiendan iniciar con un alimento rico en hierro o cereales fortificados o una proteína de origen animal. ¿Por qué? Que ya lo habíamos hablado en el video anterior, por si no lo vieron. Por si no lo vieron, pero para que se recuerden. Por eso es que no, antiguamente se iniciaba con probaditas de frutas y verduras. Esta práctica ya es medio old school. La recomendación actual, de acuerdo a las guías nacionales e internacionales, es iniciar con alimentos ricos en hierro. Y entonces, bueno, voy a iniciar con mi alimento rico en hierro tres días, que es proteína animal. Carne, pollo, pescado. Es perfecto. Luego, a mis segundos tres días, voy a agregar un segundo alimento que puede ser un vegetal. Entonces, podría ser calabaza, como la que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, voy a darle, si yo elegí pollo, pollo y calabaza. ¿Verdad? Ahora, los siguientes tres días, voy a agregar un tercer alimento que sería una fruta. Podría ser el plátano. O sea, ahora sí voy a dar pollo, calabaza y plátano. Ok. Y luego, los siguientes tres días, voy a agregar un cereal. Entonces, pollo, calabaza, plátano y arroz. Ok. Y luego, los siguientes tres días, agrego una grasa o una grasa buena. Ok. Por ejemplo, puede ser aceite de oliva o aguacate. Ok. Entonces, ahora sí. Me decías, el cereal tiene que ser fortificado. Fortificado. O sea, quiere decir, voy a hacer una salida y una entrada, como este, por ejemplo, que tiene, es el cereal, pero además tiene... Tiene hierro añadido. Tiene hierro añadido. Ok. Entonces. Esto es lo que va a hacer, es que si el bebé no cumple los requerimientos diarios, a partir, sobre todo los bebés que están tomando lactancia materna exclusiva, la lactancia materna no trae un índice de cuántos miligramos de hierro trae cada día. Exacto. Entonces, justo a los seis meses, lo que da la leche no alcanza a cubrir los requerimientos diarios del bebé. Entonces, la opción es darle un cereal fortificado o una proteína de origen animal que cubre esos requerimientos de hierro. Ok. Ahora, pregunta. Porque las mamás nos estresamos muchísimo con que ya se batió, ya tocó, ya hizo... Es todo un relajo. Sí. Pero lo que no sabemos es que es fundamental y necesario que lo hagan. Sí. Cuéntanos. Entonces, ¿qué buscamos con la hora de comer? No que el bebé cubra grandes cantidades de requerimientos kilocalóricos, sino que tenga una experiencia con los alimentos. Ok. Que los toque, que los sienta, que los huele y que los pruebe. Esto es una experiencia sensorial y cada uno de los sentidos que estamos estimulando va a permitir que el bebé cree una asociación positiva con los alimentos. Porque finalmente se está divirtiendo, está probando, está sintiéndolos y realmente va a tener un conocimiento por completo del alimento. Entonces, no regañarlos, no gritarles, no estar en cada ensuciada una limpiada. No. Déjenlos tocar, ensuciarse, aventar, echar relajo, que sea divertido. Divertido. Y como dices, realmente ya están nutridos con la leche. Exactamente. Este proceso de la papilla es solo para ir metiéndolos a un mundo que van a descubrir texturas, sabores, olores. Que no se estresen de, no comió lo suficiente. Nada de estrés. Mamá en modo C y el bebé come hasta que él esté satisfecho. Y mucho ojo en esta parte porque el alimento que vamos a elegir va a estar en relación a cómo va siendo la interacción que tenga el bebé con él mismo. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, en este caso nosotros elegimos una papilla, que va a ser una textura suave y sin fibra, para que el bebé vaya teniendo un desarrollo motor del proceso de la masticación. Y aquí, ojo, súper importante, no vamos a dejar todo el tiempo papillas. No. Vamos a ir apoyando el desarrollo oral motor para que así como va aprendiendo a conocer los nuevos alimentos, vaya aprendiendo a masticar. Vamos paso por paso. Exacto. Empezamos con la papilla, sí o sí, porque el bebé no sabe comer. No sabe masticar. No sabe masticar. Va, entonces, pues eso creo que es como, no sé si las herramientas como iniciales. Está buenísimo, entonces, ¿qué te parece si ahora pasamos a lo técnico? Pero además les cuento que Martina viene sin comer, sin siesta. Vamos a ver cómo nos va. Cómo nos va. Estamos ya, bebé, silla, importantísimo. Tiene que ser en una silla. Sí. Es súper importante la postura y que mantengamos el correcto apoyo de la espalda, de las pompas y de los pies, ya que esto le va a dar información a su cerebro de dónde está ubicada en relación al espacio. Eso se conoce como propriocepción. Y eso hace automáticamente que el bebé se sienta tranquilo y que se dispone a comer. ¿Vale? Claro, por eso me decían, ¿qué haces con Martina? Si te fijas, la sentamos y luego, luego entró en modo, ok, me gustó estar aquí. Sí, estaba como, ah, ¿qué es esto? Bueno, entonces, ahora que está tranquila, véanla, es una hermosura. Martina, ve a la cámara, saluda, chiquilla. Entonces, claro, por eso cuando yo la tenía en mis piernas, simplemente no podía. Claro, por la postura, como ella no está ubicada en relación a dónde está ubicada. Ok, entonces, por favor, y se los digo en serio, después me dijeron eso, la puse en la sillita, me voy de fin de semana, imposible que comiera. Ok. ¿Por qué? Porque no llevaba sillita, entonces, hay que tener las herramientas necesarias. Venga, después, papilla, tiene que ser una cosa realmente muy... Pobre, cremosa, sin restos, sin fibra. Sin azúcar, sin sal, sin agua, nada. Nada, solo el alimento. Ok, entonces, te pones frente al bebé, ¿qué es lo que esperamos? O sea, ¿qué tiene que suceder? Lo que esperamos es que lo pruebe, que tenga una interacción con el alimento. ¿Qué pasa cuando esto? Nada, nada, nada. Siempre es súper importante esto, la clave es intentar sin forzar. Ok. De hecho, lo que se ha recomendado es que incluso pueden necesitarse entre 10 y 15 intentos para que el bebé acepte como tal el alimento. Ok. Entonces, lo más importante no es que consuma grandes cantidades, sino que lo conozca, que lo pruebe, que interactúe con el alimento. Por ejemplo, siempre recomendamos poner una porción sobre la charola, que es con la que ella va a jugar y se va a embarrar. No lo voy a hacer aquí porque no quiero destruir tu consultorio. Y la otra parte es la que tú le vas a dar en apoyo con la cuchara. Ok. Con una ella juega y con la otra tú la apoyas a dársela. Ok, ok. Ahora, la parte de la cuchara, siempre en posición horizontal, la acerco a la boca y busco que ella haga una aprehensión con sus labios. Puede hacer cara, así, como de fushi, que no le guste, pero es normal. Es parte del conocimiento del alimento. Aparte, es un vegetal, es calabaza. Ahí la está probando. Muy bien. Muy bien. Y luego yo le hago, Martina, mira, tienes que hacer, limpiarte, mira, cómo se me cae bien, ¿no? Y luego ella, Juanita, empieza a imitarme. Es súper claro, porque los bebés aprenden por imitación. Entonces es súper importante eso, la actitud positiva de la mamá. Yo siempre le he dicho, mejor imposible. Martina, eres la mejor comedona del mundo. Muy bien, amor, muy bien. Eso.